bienvenides el día de hoy cayó el nuevo dlc y ayer tuvimos el nuevo parche para el tv to keep in it with el último dlc se supone el último dlc que tendremos para el juego como se llama damon with you bad news yo no sé aquí dejar el nombre el punto es que con este nuevo dlc y parche obtuvimos muchas nuevas cosas más agregadas al juego desde lo clásico que son los cinco personajes de dlc que ya no se había prometido pero también muchos muchos detalles ocultos que ya veremos a continuación comenzamos primero por la parte del dlc que como tenía anunciado nos incluye a andrés chase de chase you me gustaría que hubieran agregado a toda chico tenemos también a damon camp no tengo idea de quien sea según eso estaba en diamond mind pero realmente no lo conozco tenemos ahí torres a esta old school diva de la época del 2011 y por ahí tenemos también a ver quién más a nathan fraser este joven talento súper veloz o sea creo que es lo por lo que lo reconozco más por su velocidad es súper rápido este hombre creo que es parte de su personaje no estoy seguro no veo en este tenemos a quién más quién más quién más a wade barrett y creo que tengo entendido que wade barrett es en la cara la cara del dlc wade barrett definitivamente wade barrett le hace falta la barra se ve mejor pero bueno tenemos esta versión de wade barrett antes de bad news y después del nexus así que algo algo bien ahí no sé no sé qué tan bien esté pero entonces si tenemos cinco personajes que son victor es nathan fraser wade barrett jamón camp y el otro tipo que no me acuerdo quién era así androi chase tenemos los cinco personajes nuevos agregados con el dlc ahora sí vamos a la parte interesante y es que como parte de este parche de este parche que salió pues junto a este dlc se agregó una nueva entrada para el equipo de arte y bro si se agregó una nueva entrada justo un par de semanas de que acabo de sacar el vídeo de cómo hace un titan tron y entrada de arquebró si yo haciéndolo custom y dos cada dos semanas dice con que lo andas haciendo custom ahí está la original para que no tengas que estar cambiando hijo pero ésta no está agregada automáticamente sino que tienes que ir a la modificación de equipos y tienes aquí a la sección agregas aquí agregas el template la plantilla de arquebró y después aquí modificas en el movimiento y por ese movimiento de arquebró está muy cool la entrada de la revisa y la estuve revisando hace unos momentos está muy cool realmente es tal como lo dije en aquel vídeo de cómo crear el titan tron digo de cómo crear la entrada de arquebró que básicamente el movimiento de riddle y brandy orton interactuando está muy cool realmente me gusta mucho tiene comentario también y todo eso y se ve muy bien en randy orton un poco moviéndose demasiado pero supongo que es una versión de cuando ya estaban en buenos términos no ya en él final de lo que tuvo arquebró en su espacio como equipo el casting y quedar así radio orton arriba y después más pero y así te quedará la entrada que está espectacular así que si tuvimos un pequeño espacio de cómo crear entrada en este vídeo así claro y también agregaron lo que esta victoria al momento de victoria lo el cual simplemente tienes que meterte y poner la plantilla de arquivo en ese sí aparece automáticamente el movimiento de arquebró es exactamente lo mismo simplemente poner movimiento de arquebró un movimiento agregado el cual le queda muy bien este equipo realmente por si hay alguien ahí todavía que quiere usar arquebró en su universo o tenerlo en su juego ahí está ahí está arquebró y ya por último como es costumbre en cada uno de las parches se agregaron nuevos modelos ocultos para my faction así es estos modelos exclusivos de my faction los cuales pues son un problema pero ya se vuelve un problema más entonces tenemos aquí que se agregaron varias nuevos modelos y varios nuevos espacios de my faction y aquí se los traigo de acuerdo a lo que nos informó what's the stats tenemos un nuevo modelo oculto de dominic misterio el cual ahora sí es del judgment day no como en el parche pasado esta vez si es del judgment day el cual lo podemos ver en pantalla porque what's the status ya lo subió y ya está disponible en la sesión de la comunidad con un atuendo morado con negro como lo es en el judgment day y con un cabello distinto un cabello hacia atrás completamente no sé si tenga los ataques actualizados pero aquí podemos dar la entrada se ve muy bien es un modelo con un nuevo cabello y un nuevo atuendo también algo más que se agregó al juego fue un nuevo slot un nuevo espacio de personaje para randy orton y este espacio menciona aguas de saros que es está enlistado como un atuendo de armageddon 2003 lo cual nos muestra esta foto de es el evento de donde randy orton ganó su primer campeonato intercontinental entonces ahí tenemos esa tenemos que probablemente en una futura actualización tendremos ese modelo randy orton agregado al juego como parte de my faction también se agregó un slot un espacio de personaje para booker ti que se encuentra enlistado como a ser uno supongo que refiere a buscar ti del 2001 supongo después también tenemos uno para estar instigando sin no estivo si no está un juego sin sino el estar instigando sin de su época de visito vio que está enlistado como wcw 91 así que tendremos en la facción próximamente a stunning steve austin del 2000 digo de la visita vio del 1921 también se agregó un espacio de atuendo de personaje para cortando de no mercy del 2000 y también para triple h del 2002 y ahora sí llegando al main event ahora sí ya es lo último lo último what's status de quienes todos sacamos todos sus noticias al parecer subió una nueva creación de bad bunny con un atuendo de backlash 2023 el cual está oculto en el juego si esta vez es el atuendo no el modelo sino el atuendo está oculto en la zona de creaciones pero específicamente sólo para pc entonces lo subió aquí lo interesante es que no se puede descargar lo cual es una mala noticia pero lo interesante aquí es que al quererlo descargar aquí podemos ver al quererlo descargar no se puede pero esta vez no es porque tenga alguna bandera de manifacción o algo así sino porque lo marca como un dlc como que no tenemos un dlc yo tengo todos los dlc del juego así que no sé quizá próximamente lo agreguen al juego algún dlc extra o algún paquete de batoni o te lo agreguen si tienes el paquete de batón y de la pre orden o no lo sé pero es realmente muy interesante el hecho de que lo hayan agregado a la zona de creaciones el atuendo porque normalmente los modelos de manifacción no incluyen el atuendo el atuendo no carga en el apartado de creaciones solamente es el modelo y ya tienen que recrearlo y en este caso lo que se tiene en el juego es el atuendo no el modelo lo cual es muy interesante y nos dice que probablemente lo pueden haber en el futuro o simplemente no es muy interesante es muy curioso veremos qué pasa con este rollo de batón y por ahora igual de estado posible la comunidad pero no lo puedes cargar y si en algún momento llegase a aparecer ahí está la opción para descargarlo y ya que estamos en la expresión de la comunidad was de estados también subió algunas creaciones más usando los modelos del dlc y modificándolos subió aquí tenemos un par de wade barrett a 4 wade barrett tenemos a bad news barrett parece como las eras de guayas verdad las eras de barrett tenemos a wade barrett del 2013 tenemos a wade barrett del 2010 que es el wade barrett de los nexus tenemos a king barrett y tenemos a bad news barrett y así y también tenemos a una versión más actualizada de nathan fraser la cual creo que solamente es una realización en la barba y un nuevo tono también y todas expresiones que las acabo de mostrar han sido automáticamente establecidas han sido o automáticamente establecidas como todos los alternativos o las puedes poner tú como todos los alternativos tienen las opciones así que está muy cool y creo que eso ya ha sido todo lo que pasó con este dlc y parche así que al parecer este es el último dlc que tendremos oficialmente pero muy probablemente todavía haya algunos parches más si lo que pasa lo vemos como pasó en el 22 que el último parche salió un par de meses antes de que saliera el 2k 23 así que bueno veremos qué más nos trae este juego en los próximos siete meses que le quedan espero el ser nuestro vídeo y les hizo estar más del de vivir 2k 23